Pásele, pásele, que le pase. El primer mercado formal, el Parian, se estableció en el siglo XVIII. En el siglo XIX fue construido el mercado El Volador, que 26 años después se destruyó por un incendio. En 1887 nacen los mercados de San Juan, en el que encuentras desde carne de avestruz y huevos de hormiga hasta el queso europeo más fino o la flor comestible más extraña. Y el mercado de la Merced, que a mediados del siglo XX fue el más importante en la venta al mayoreo. Hasta que por el crecimiento de la Ciudad de México no pudo cumplir con el abastecimiento, creándose en 1982 la central de abasto. Volviendo unos años más atrás, en 1905 se construyó el mercado de La Lagunilla, mismo que después se reubica en 1950, realizando su obra el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y es el que actualmente conocemos. El último mercado que se abrió antes de la Revolución Mexicana fue el Mercado Juárez, inaugurado en 1912. En 1958, durante la presidencia de Adolfo López Mateos, se abren 88 mercados en la Ciudad de México. Ya a finales de los 60 nacen los mercados sobre ruedas, con un objetivo, que los agricultores tuvieran un espacio para vender sus productos de manera directa a los consumidores. En esa década también surgen otros conceptos como los supermercados. Actualmente están de moda los mercados gourmet, en los que no vas a comprar ni la fruta, ni las verduras, ni la carne de todos los días, sino que están diseñados para disfrutar comida ya preparada. Son lugares más modernos y lujosos, con mesas comunales para que la gente pueda degustar sus platillos y donde ningún local puede ofrecer el mismo producto que otro. El primero de este tipo en la Ciudad de México fue el Mercado Roma. Pásele, pásele, dos por uno. Estamos de barata hoy. Venga, pásele, pásele.